Vamos por esos 3 3 añitos de sub ya, buen épico Doc está arriba Ya, vamos a entrar ahí, vamos a formear un ratoc Un doc ordinario ¿Qué pasó con el doc? Me está pegando este hueón en el margen Lo sabemos Estoy leveleando la esta de los golpes ¿Y qué te sirve ahora, culiao? No sé, pues No agarráis a comba nadie, aburrí ¿Qué es esto? Salí de dos o tres Se me quemaron los pescados Los pescados ¿Qué se te quemaron? Se me quemaron los pescados ¿Cuándo los dejaste cocinando? Me pichaste los pescados Gracias Sander Alec por ese añito de resub Sander, un besito a mí No, no, si está bueno Agradecido, Miquín Un lindo, ¿qué te puedo decir? Añito de sub También a Trip Day Por esos 500 bits El cumpleaños feliz anterior también aplica para ti, muchacho Muchas gracias Sander, weón Un añito, weón Cuánto apañe, cuánto aguante Un glande Tienes el glande del porte de uff Sanderlax, gracias por esos 10 meses Y Earthbound D09 Muchas gracias por esos 8 Los TKM, cabro, weón Nosotros también los TKM, muchos Agradecido, weón Vamos con un ratito, Valkin Porque, weón Llevamos mucho rato Era en la misma parte Entonces, para ver si avanzamos un poco hoy día Estaría bueno Así, si llegamos a matar al tuétano, culiado Estaría Estaría bueno No va a bajar, Nico No va a bajar Oye, ¿sabes qué? Yo voy a buscar Parales a mi mundo Y de ahí me voy al de ustedes Suscriptor Yo creo que va a ser más fácil O sea, tengo más chance Te invito yo, weón Suscriptor Culiado, loco 12, gracias por esos 3 meses Bueno, cabro Ya vamos apañando 3 meses Los quiero mucho, igual Nos quiero mucho, amigo Muchas gracias por el apañe, weón No me deja, weón Daniel Uribe, 1994 Gracias por esos 8 meses, weón Buenanigo, cuando volverá a hablar Cochino el Edgar Nunca más, weón Aunque anda más ordinario Últimamente, sí Pero no creo que lo haga de nuevo Vago de Oz 29 meses Muchas gracias, amigo Ya Yo tengo que encontrar entonces Abeja ¡No! Hueón, estoy en la caca ¿Qué? ¿Me puede invitar? Ya Ah, ¿sabes lo que voy a hacer igual? Voy a ver si pesco, weón Eh... La tú, la mía Invitado No voy, que pedazo a hueón Ahora va a sacar el lagún ¡Ven! ¡Ven, te pego! Bueno, chupaditas de pico ¡Ya! Por favor, carmiel Parales, porfa Salgo, weón Lejos de aquí Eh... Consulta seria Los panales solamente salen en el bosque negro, ¿cierto? No, acuerdo ¡Suscripto! Patos Lost por 17 meses Buena compadre Está muy... Está muy sa... Está muy sa... Esta música, weón Voy a dejar la del... La del... La del... Vamos a buscar abejas, po, weón Y de ahí... Y de ahí más rato Cuando salga el día Voy a sacar pescado Ah, le voy a sacar pescado Ya, entonces me voy a concentrar Solo en la de Salen aquí justo Buena, buena En planicia ¿Nadónde? ¿O sí? Ah, pero pueden salir los dos Vamos a ir por la orilla Nomás la suerte El demás no encuentro Ah, espérate Necesito... Tengo poca carne Así que igual Voy a volver al mundo del dog Es que en el mundo Donde estamos con los cabros, weón Ya encontramos casi Todas las abejas Que estaban cerca Entonces Está como complicado Mejor En otra seed Probar suerte No Podría ser eso O sea, yo lo haría Pero no puedo O sea, pagar esto No, Doc Tú quédate Y nomás Yo voy a buscar acá Y esta seed que tengo Tengo puro bosque negro No vale la pena Voy a mirar por aquí Pero siento que no Voy a encontrar Padres nuevos Si me tiro para las planicias Es como por acá Donde tenía la cama Podría ser todo este sector Voy a dar la vuelta Llegando para allá Voy a aprovechar de hierar Todas estas weas Voy a aprovechar de farnear Nunca visto en el bosque Solo en el primer bioma Planicia entonces Ya me devuelvo Si todos en el chat Me dicen que me devuelva Lo hago Bosque negro, ¿no? Me devuelvo Uno si me devuelvo Dos si no ¿Es que me dicen que en las planicias? Me dicen que en las planicias nomás Que en el bosque no El Valdurri me lo dice Que lleva 500 horas de juego Bueno ¿Me quedo acá? Ya 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 No Vete Este modo reality Ya no le importa a nadie ¿Cierto? Estoy bien Ya no le importa nada Dejato de perseguir weón no quiero matar te lo buscaste vos perkins coche todo paquí tengo que ir a buscar weón paquí paquí pequeñas que necesitan le estaba perdonando la vida a los hueones abeja reina abeja reina abeja reina abeja reina esas weas de abeja avispa como puedo detectar a las abejas así como de lejos llega el sabio es como para cachar de lejos que hay una abeja como buraco ya igual se escucha de veras que tiene como un sonidito extraño hay que estar atento a él le va a ser un poco más volumen de efecto acá pescado culiao te me digo hasta es bueno he pescado varios así es que a veces el doc tiene la wea más bulla que la chucha perdón no está bien yo te perdono porque por lo menos tuviste voluntad la wea ahora estoy pensando ah pero voy a poner de la bolsa como va a ser tan difícil encontrar a la abeja amigo weón me voy a poder hacer dos armaduras más de hierro y nada más la wea chucha pero espérate estáis hablando de las completas pero si me ha hecho como tres viajes nada más po completas de hierro yo tengo la mía lista pero que entera de pie a cabeza pero mira yo pienso que sería tu y el nico porque el nico aguanta como se pone debajo bien que sea uno que esté con armadura buena y si buscamos como hacer las pociones para el frío y vamos a poner la wea para hacer la flecha no voy a poder no voy a poder yo pienso lo mismo que el jaime ir a intentarlo igual lo matamos es que hay que hacerlo con paciencia por lo que caché yo perdí un poco la paciencia me quedé pegándole mucho rato y me hizo cagar hay que ir pero con paciencia te demora el caliente en matarlo pero no lo matáis el weón es duro es más duro que la chucha en el final tenéis que hacer un desgaste no vamos a ir a desgaste no así como por eso estoy haciendo muchas pociones de vida muchas pociones muchas pociones esa wea va a tener la vida entera el culiao o no? no se igual le va a bajar un poco la otra vez a eso me refiero que va a tener la misma baja de vida que dejamos la otra vez o va a volver de cero todo ojalá que no se es ojalá que no se es no no tengo disculpe no te voy a ayudar a pescar pero weon estas con un arco se pesca con caña se puede con esto vera Ay, pero como... A ver... Me espataste los pescados, pues, weón. Por la cresta, weón. Perdón, perdón a mi hijo, por favor. Yo un maldadosillo. ¿Qué tal? Ahora te he tirado la agua, weón. Quédate, yo sé que la he chunto. Perdón a mi hijo, cabrón, weón, de verdad. Casi te marí, weón. Ahí se olvidó eso. Ya, ¿de qué haciendo? Fermentando más cocines de vida. ¿Veinte? Que buen dormir, échense al chuto, recuerda. Se recupera de a poco, pero igual lo más. Le fuimos a pegarse como dos semanas. Má, diría yo como hace tres semanas. Sí, le fue a pegar su caleta, weón. Dime, más está lleno. Necesitamos mucha... ¿Me la podría jugar en ir a ver si es que recupero? Mucha. Pero mucha. ¿O me va a matar? Me queda la chucha, weón. Con el de portar, ¿no se importa todavía? Ah, verdad. Ya, pero para ir, sí o sí vamos a necesitar pescado, weón. Así que eso agasta. Ya, Edgar, pesca mierda. Estoy sacando harto ahora. ¿Qué preferís? ¿Pescado o prefiero...? No, no, le doy una peja. Ah, pero tenemos una pura caña, Edgar la está usando, no saco nada yendo. A ver, voy a ver cómo está el becho. Voy a buscarla, voy a buscarla, Miguel, yo. Llamar al portal. ¿El doc te cuenta cómo saca la vuelta? Me dice que fue a sacar... Fue a sacar la abeja, pero como no le gusta hacer esa weá. No, no le gusta. Va a ir a hacer una weá completamente innecesaria. Va a hacer una weá completamente innecesaria que no sirve para nada. Está yendo. Es que la primera vez que me di la mea vuelta es encontrar dos abejas todas estas... Está yendo, hijo mío. Fue un viaje de como una hora. Underbart, gracias por esos tres meses. Greenies, gracias por esos cinco, weón. Patolos, por esos 17, amigos. Vagodos, por esos 29. Dani Uribe 994, gracias por esos 8, amigo. Y al culiado loco 12, gracias por esos tres meses. Un besito, weón. Gracias por los mensajes de apoyo, weón. Se les quiere mucho. Ya, tiene que ser en planicia. Es que hay planicia. Por aquí tiene que haber alguna veja de cualidad. Entonces me voy yo armado y el Nico. Y el Nico le hacemos el escudo más tulón que podamos con hierro. Ya, y trato de aguantar nomás igual. Igual pega mucho, sí. Vamos a tener que hacer lo que decían los niños del chat. Que era pegarle y tirar para atrás, ¿cachai? Pegarle y tirar para atrás, pegarle y tirar para atrás. Igual es que los chiquillos tengan hasta flechas igual, po, weón. Para matar a los weónes que salen a los lados. Porque igual salieron harto, weón. Sí, weón. Yo tengo unas flechas de hierro que saqué de la esta, weón, que hemos ido a... Donde hemos ido a recolectar. De las mazmorras. Dicen todos en el chat que en verdad cualquier flecha ahí le hace lo mismo, poco menos las de hielo. Las de hielo son las rotas, pero ahí te la atropean, así que tampoco podemos hacerlo. Yo supongo que las flechas de hierro serán las mejores nomás, po. En efecto. En efecto. Ya, a ver, vamos a una vuelta aquí por las planicias, a ver si encontramos una abejita. ¿Qué otra zona el mapa no ha explorado que sea planicia? Vamos, vamos, abeja, 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 abeja. Solo una abejita más, amigo. Vamos. Estar atento a cualquier casita, weón, aquí allá. Cabro, al noreste del mercader... Ah, San Sanjamir es el que nos dio... Tiene la misma CID de nosotros. Dice, cabro, al noreste del mercader hay un pantano con cuatro criptas. Ah, buena, buena, buen dato. Chatarra. Y tenemos una de estas del mercader, ¿eh? Tenemos un mercader ahí marcado, como para ir. Mano, puro chancho, puro chancho de dos estrellas. Sí, bueno. Hacia el noreste de ahí... Buen dato, San Sanjamir, weón. Que nos puede servir, weón, de hecho, porque ya se nos acabaron las criptas allá lejos, weón. Necesitamos otro pantano. Justamente necesitábamos otro pantano. Épico. Oye, Doc, tu que caché de esta weón... Cuando, por ejemplo, antes dejaba ahí... Una weón andando desde cuando se acababa el stream... ¿Cuál era su función finalmente? ¿Cuál era tu propósito? ¿Cómo dejar una weón andando? Explico, si hay una transmisión. Cuando... Hostear, hostear. Sí, eso, eso. Ah, ¿qué ganáis con eso? Sí, ¿cuál era tu interés de hacerlo, por decirlo así? Ah, cuando lo hacía con el canal del GOT era siempre por mostrar alguna cuestión distinta. Por eso me buscaba un poco a qué hostear. Ya sea alguna música o algún juego no común o weón raras como el tipo que estaba acabando con un teneor. Ese era el propósito cuando hostear con el canal del GOT. Ah, ya. Es que sacaron una función parecida a él mismo. Entonces fui a cachar. Hay que enfocarme. ¿Qué era para eso? No me acuerdo si en algún momento lo habré hecho para... O sea, siempre miraba que, por ejemplo, hubieran pocos views. Como para dar un, por último, que fuera una ayuda también aparte de mostrar algo de estilo. Esa era como la base. Un amigo que va a hacer cosas que no son de él. Ah. Con un poder que nadie le dio. Devuelve el sub, Doc. Devuelve el sub. ¿Pero estaba hablando de eso o el otro? Porque el otro yo les pregunté. No quería atacar, pero no. Una güera hacerte pedazo, nada más. Porque la gente no aprendió a valorar eso y... Cagaron. Ah. Y no lo valoró, pero tú no te escuché esa parte. La gente del chat. No le gustaba. No, se van a los canales a decir weá. No, porque se ponían, se ponían, se ponían weónes y de repente. Ah, puta estos huevos. De las pocas veces, pero cuando lo hacían se notaba. Puta la huella, cabrón. Y después, claro, después le echan la culpa al canal. Porque lo primero que piensan es que el canal mandó a weá. Claro. Porque la gente no se sabe contactar por aves emotivos. El Doc hizo llorar un niñito albino. Dos culiaos, hermano, weón. Este fue este funao. Puta, no hay ni una puta abeja, weón. Oye, no, weón. Ah, está que triste las culiaos. No hay que golpear y no hay nada. No he liado, hermano, weón. Lo ver es que al inicio, al inicio encontramos varias y creo que las destruyeron no más. Puta la hueva, me quedé en la hueva. Si o si que hay con la abeja metía, pues y esa igual la guarda ahí. Por eso, pero no sé si las guardamos. Yo a mí por lo menos no me acuerdo tener una abeja. Lo guarda todo. ¿Cómo salgo de aquí? Vamos a cruzar, a ver si es que ya se puede. Estoy en planicie, miren arriba a la derecha. No, en planicie. Hay que buscar planicie si sabemos. Si, si hay otro pedazo. Tengo que cruzar el río y hay otra planicie. A ver si es que hay suerte. Estoy peinando una zona que no tenía vista. A ver si pide una planicie o no hay nada. Ahí hay una planicie, weón. Oh, una cueva. Donde hay cabañitas, weón. Pero también he visto que salen en árboles, weón. Entonces con la concha de tomar... Un pez de lagarto. Necesito comer. Entrega. Entregate. Dos colitas. Pa' dentro. Suscriptor. Sorronja. Gracias por esos 19. Tio Geeks 92. Gracias por esos 30 también, amigo. Bueno, mira, Tio Geeks. Dos años y medio como si nada. Grande cabro. Saludos. Saludos, amigo. Como siempre, bañan Geeks, weón. Un grande inmortal. Aquí el canal. Un grande inmortal. Es raro, encontré una cueva de troll sin troll. Pero con luz. Puta, la planicie que tengo, weón. No hay casa. Al menos encontré monedas. No, aquí hay una casa. Esta weón tiene abejas, sí o sí. No, está vacía. Me está hueleando. No, amigo. Era perfecta, weón. Habrá una así con pura planicie, weón. Estoy aquí en el bosque, hermano. Y encontré abejas aquí en el culiao mentiroso. ¿Viste? Si salen. Si yo también he encontrado. Por eso he preguntado. Pero la gente dice que es planicio. Vamos a creerle a la gente. Hoy los culiao, weón. ¿Dónde dijiste este? ¿El bosque? ¿El... dónde? En un bosque. Te pide un bosque. ¿El bosque negro? No, no, no. No, no, no. No, el bosque negro. El bosque. Ay, 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 ay. Es diferente, weón. Pero de arriba te dice planicie. ¿Por qué? ¿Quién quiere por olear con el dog dog? ¿Por qué tengo un día de arte de uso a por olear? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se llama? No. Casimiro. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Del sur. ¿Cuárteles tiene? La verdad es que no. Cuarenta y tres. ¿De qué muertes tiene el pene? De tres laucha y media. ¿Cómo se llama? ¿Por qué media laucha? Así viene allá en el sur. Sigue como una, eh. Discriminador, Nico. No, porque sea el sur, weón, va a ser ratones. Quizás comen ratones. Quizás todos los días duermen con ratones. Eso es muy normal en el campo. Pero no, no te pasa. No, que dice que soy estúpido. Tengo abeja reina, tengo una. Esto es bosquenero, aquí ya no sale. Si encuentro una seed, de pura planicie, weón. Pero así pura planicie. Se tira. ¿Tú crees que haya una de esas? Supongo. Depende, muy weón. Hay weones que han encontrado seeds. De una isla que tiene todos los biomas. En una pura isla. Hola, weas. Weasos, weón. Dios. Estoy haciendo flechas de bronce, ya. Estoy muy lejos para dormir, la verdad. El dog cagó todo. Digo, el tiro no más. Era el momento. Ahí hay un panal conchetomare. Sí o sí. Sí o sí hay un panal acá googleado. Vamos, vamos mujer. Vámonos. Vamos gancho. Ahí hay una mierda. El dog está a la mierda. Estoy en una casa, ¿me puedo desconectar? No, no se puede. Me picoteon. Tiene que estar ahí. Tiene que arruinó toda la noche. Puta, pero si tenía que irme a una zona no explorar para encontrarla. No tengo flechas, weón. Si necesito... Una de las weas que necesito tener un arco y flechas, pero los cabros nunca me han hecho uno. Son como el pico, weón. Hice 460 flechas. No puedes dejar guardar. Pero si a ti no te gustaba el arco y flechas. Cállate, weón. Una weas es lo que yo diga y la otra es lo que tú queráis hacer, weón. ¿Por qué? ¿No te costaba nada hacerme una? Así como no, ni cosa. Ahí que yo creo que lo vaya a necesitar igual. Toma. Por si acaso. Yo no te hubiera dicho toma todo arco, Julio. No. Te lo hubiera aceptado, weón. Pero la voluntad de hacer el arco, weón, no estaba, weón. No estaba la voluntad. Entonces. Es el problema este cabrón, weón. Nunca tiene voluntad para nada, weón. Ya, ahí tengo una abeja, reina. Es mucho. O sea, Jaime. Y un psycho me tiene, weón. Me tiene de los nervios, weón. Me tiene de los nervios, weón. Me tiene de los nervios. 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 Hermano, aquí sale otra abeja. Encontré otra, por si acaso. Otra abejita. Para la colección. Buena. Yo llevo una también. Ya. Veo lluvia. Aquí encontramos otra igual. Yo creo que aquí tenemos... Tendríamos tres. Tenemos harta planicia aquí para investigar. Aquí hay otra. Según muro, gente. Yo creo que igual podría... Otra abeja. Ah, mala suerte. Podríamos ir a ver si le pegamos. Ya, dale. Yo paño. Déjame... Déjame darme una vueltita extra. Te llevo por lo menos otra abejita más y ya. Suscriptor. Y le vamos a pegar al culeo. ¿Y dónde está tu hijo? ¿Qué está haciendo? 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 Estaba maturrando. Estaba maturrando. Deja que le diga al pesque saque más pescado. Estaba maturrando. Ya llevo... 26. Poco, poco. Necesito que lo den unos 20. Poco... Pa' mí no más. Sí, igual cuesta pescar estos culeados. Puntis y una paja. Yo creo 20. No ha fallado ninguno, weón. Pa' acá, conchetumare. Pa' dentro. Aquí hay otra. Esta abeja, weón. 100% trae un pan al esta, weón, gente. Vamos, 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 vamos. Ni una, weón. ¿Tiene? No. Pero mira, hay harta planicia aquí. El bioma no estaba malo. Mira, aquí hay otra casa. Ya, conchetumare. Esta tiene culeado. Vamos. Lack. Y, 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 y. No. No pasa nada, tío. No pasa nada. Y no pasa nada, tío. Tranquilizaos. Tranquilizaos, tío. No pasa nada. Que no pasa nada, tío. Cambio de bioma, aquí. No me puedo morir en este mundo, weón. Me llevo morir en este mundo, weón. Pierdo todo. No puedo morir en este mundo. Ahí hay otra acá. Pasamos como a terminar eso, weón. Y se va a morir en ese mundo, weón. No, me desconecto antes. ¿Está a dejar de clarre? No, si lo tenemos. Se rompieron todas, weón. No. No, que lo rompió todos los panales, culiao. Puta, weón. Cuántas construcciones sin ninguna, weón, weón. Ya tenemos eso. Se hace un... Oye, harta planicia, vi, acá. Está bueno. Y aquí tengo más, en verdad. No está mal, está así, po, weón. Acá todo el camino hacia el mercader, es planicia. Pero no he visto ninguna construcción. O sea, vi una y está vacía. Oh, hermano, vi una guada negra que me estaba mirando y se fumó. ¿Qué estás haciendo? La muerte, weón. Se está fumando, señores. Y, weón. Se esfumó, ¿no? Que estoy fumando. Se está fumando, señores. Se está fumando, bestia. ¿Volviste a fumar? Un poquito. No, no, si no. No, no, si no. Si tenemos visto. Lo ponían este en Instagram. Ni siquiera va a ser peor, hermano. Ya te vimos. Y te veo en Instagram, bestia. Un poquito. Un poquito. Y sigue. Un poquito. Sigue mintiéndose. ¿Para qué? No está mintiendo, po, man. Volviste a fumar. Volviste a fumar. ¡Volviste a fumar! No está fumando. Estás peleando, hermano. Van a matarme. Putos culiados. Sorpresados. Adicto le gritaban a un draco. Otro. Un draco mmm. Un draco en 9. Si a mí dije a un chubapico. A ver si puede ser. Adicto Uy, tener a los Funanos No está en la casa No, weón pico Sabes que me rindo, vamos a ir para casa Así nos vamos a pegarle al culiao No hay manera Me está acosando, weón ¡Adicto! Sabes, weón, culiao Y la mamá está pelada, weón Esa es la weón que más me da rabia, weón ¡Suscripto! Y después le dicen algo y acusa con la mamá, culiao No, porque mi mamá ve los videos Nos quieren hacer una donación de pociones ¿Quién? ¿Quién? Mi bololo Larry 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 Dile, dile que venga a dejar unas potions Todo se agradece Invítalo ¿Cómo lo puedo meter aquí? Tiene que invitar al doc ¿Así lo puedo invitar tú? ¡El último panel! ¡Salió el último panel, señores! ¡Nepthrow! Pero me hizo invitar a ver, weón ¿Cómo es? Es lo mismo No, yo no quise invitar a Sala No, pero a mí me decían invitar a ver y también me invitaba Ah La weón es que entran igual, no sé, es raro No, esa weón puede ser como online, weón Digo, no, es invitar a... Es uno que se llama invitar a Sala Y no se puede unir a ti Un fantasma Un fantasma Va a revisar bien lo que tiene Sí Sí Tengo tres pociones de veneno para cada uno Ya, poco, igual es poco Yo tengo dos en el inventario Tengo once salchichas para cada uno A mí me quedan tres pociones Tengo dos sopas de zanahorias para cada uno Y tengo cuatro pociones de vida para cada uno Este es muy poco Esas dos faltan pociones de vida Más de eso estoy haciendo pociones de vida ahora Y deberíamos tener por lo menos una o dos más por cada esa Me falta definitivamente Yo no sé a quien le faltaba cinturón Yo creo que ahora estoy... Y lo único que nos falta es miel Esa es la hueá A mí me faltaría uno, bueno Ah Y miel Y miel Y miel Cuánto yo ve en cuanto a esta hueá que se me olvidó el nombre ¿Cuánto te indico? ¿Mhm? ¿De qué? ¿Cuántos palos hay? ¿Palo? ¿De qué? Habla más fuerte, amigo, tengo una toalla Panales Panales Uno Dos Ahora voy a sacar otro Para la vuelta Oh, caliente de corazón Necesito más madera Pense Si se que no voy a poder sacarlo Así no va, güey Ahora sí Si me subo a esta escalerita Ya no quedo chiquito Y le puedo pegar al agua Ay, sí, po, amigo Ay, se relojaron las cochas de tu madre Pobre niño Estaba chiquito, po, güey Dos abejas No, ya Me voy pa'l mundo del dog It's fine I'm good Nice Tengo golpeando a Anales Bueno, ¿y qué pasa? En mi vida, loco No golpeo lo que quiero O sea, tú, madre Pero el chernito en el hoyo No tenés juego, enano No, amigo Es que está muy alto No le podía pegar Pobre, ¿qué hago? Necesitaba ahí un arco y flecha Pero el dog nunca me hizo uno ¡Suscriptor! Falta culiá Seis meses ya Tortugas en paz Gracias por esos diez Pancito, gracias por esos tres meses Don Dereker Gracias por esos cuatro meses Yan Keto Gracias por esos ocho Sorronja Gracias por esos diecinueve meses También arriba Tortugas en paz Pásame la abeja Y ponte a coser Te las dejo en un cajón mejor Para que no se buguen Ya Acá deje los pescaditos En el cajoncito grande La comida Ya, ¿qué me dijiste que hiciera? Cóselos todo Los pescados, yo los coso Tengo que ir a estar aquí Tengo que ir a estar aquí Está cuarto pescado mi amigo Mafla Viene ahí Tío, compañitos Antes había una hueada No le enseñó a apetar a nadie Si quieren buguear al jefe Sí, están dando tiempo A buguear al jefe Vamos a ser legaal Buen Es calmao Pero díganmelo para leerlo ¿Qué te lo vas a ver? Era que cuando te ponía Hacía un hoyo Para que se meta el agua Ah Las voy a dejar En el cajón Cuidado que está al lado del agua Donde se hace carbón Nos siguió la picota Buenya, buenya Los caques Sale hoy en uno signo de interrogación Hoy día vamos a jugar unos cositos No, no Por si quieren perder su choncha Hay que aprovechar el resurgimiento En la época del resurgimiento Hay que aprovecharlo Si no después el gobierno nos lo quita ¿Pero cómo va eso? ¿Apuestan igual en el otro chat? Se puede Apuestan acá Usamos el sistema de acá Sí, se puede No, el jueves hacemos el movie night Que es el de la última película coreana Las historias de venganza coreana Son brígidas Sí, güey Cuática la güey Que hay en shock Muy fantasioso Para idear venganza Güey, un palpico Pero es que la última película No fue un hueón cobrando venganza Fue una doble venganza Ocurriendo al mismo tiempo ¿Cachai? Un hueón vengándose de uno Y el otro quería vengarse Del hueón que se estaba vengando Del otro Entonces, güey Oye, la cagada Nico Estoy cocinando ¿Te puedes hacer la armadura de hierro? ¿Puedes saber cuánto hierro realmente quedamos? Bueno, bueno ¡Suscriptor! Trata de mejorar en lo que más se pueda No, no Hazte el escudo Y luego te empiezas a hacer la armadura ¿El escudo de hierro es mejor o no? Oye, que está brillante, güey Te veí épico, Julio A ver, ven Quiero mirarte Pero no me puedo dejar de la parrilla, amigo No, Julio No te chuparía las tetas Pero ahora las tenés todas cubiertas Te una chupaita tetas Te veí brígida, mi amor No sé, tu amor Pues el amor de todos Pero no se vea acuerdo nada Con Nico No soy el Jarl de esta tribu, Julio Ya, está listo los pescados Voy a ir a hacerme la armadura Ya, vamos a ver qué necesito Echase acá Sí No, no se hace acá Y con la abeja la voy a tirar por allá afuera Armadura de hierro Entonces me hago el escudo primero ¿Cierto? ¿Qué es? ¡Escudo! ¡Escudo! ¡Torre de hierro! La concha Necesito 15 madera Me falta Permiso No lo puedo invitar ¿Cómo no lo puedo invitar? Invitar a ver La verdad Voy aquí Hay más hierro Hay nueve hierro En este cajón En este carretón Culeo acá Claro que no está Un invitar a la sala Y si lo agrega el Doc Doc le da cualquier color Pero si ni siquiera me... Doc, acepta lo de amigo ¿Qué te cuesta? Si te cae mal Lo borrá Ay, weón ¿Cómo tan pesado? Weón Habla sexy Yo creo que es lo mejor que tiene Tiene un bozarro ¿Cómo está acá, hermano? Digo ¿Qué? Tengo nueve hierro, hermano Pa' que sea hombre ¿Y el hierro acá? Tráelo pa' acá Si no estoy pa' tus weas Tampoco Si no puedes pa' allá Pa' acá Te he ocupado Oye, es que la vieja En el carretón Que está cerca ¿Cuál es la madera noble? ¿Quién tiene madera noble? ¡Muchas! ¡Muchas! Puedes cambiarle el diseño también Pero dice Nico, acá en el primer cajón Te lo dejo ¿Madera noble? Déjalo No, tío Necesito madera noble, weón Es que no, weón Necesito madera noble, weón Ese cubo de torre bloquea más Pero no podía hacer parry En serio Esperaban que el Nico hiciera parry Oye, yo siempre hago parry Pero contra ese mono Está complicado Así que me sirve Oye ¿Madera noble? ¿Madera noble, Jaime? ¿Tenís? No, no hay Esa hueá no hay Necesito algo Ne quiero buscar de esos ¿Dónde hay de esos para ir a buscar? Al toque ¿Dónde consigo fácil? En algún cofre, Jaime Que tengáis donde estáis guardando Las zetas y las frutillas Ahí arriba Pero son solo cosas que Son para cocinar Y no las podías agarrar para nada Lo que entro en ese cofre Lo tengo contado, weón Lo cuento Voy a ir a buscar abedule Al inicio Yo creo que al inicio Oye, ve que tenés tu abeja Atrás, mira Ah, consulta El abedul Porque te dije De aquí en el De ahí afuera Al escarretón Consulta El abedul Se saca ¿Con qué hacha? Con... Minimo silex Creo que era Ah, pero se puede sacar Con esta que tengo Que es de piedra ¿Qué es esta hueá? De piedra No, los blancos no No, estoy casi segura Una de bronce ¿Quién tiene una de bronce Que me preste para ir a sacar a abedule? Para hacerme el escu... Dame esa Préstamela Toma Te la cambio un poco Si voy y vuelvo, weón Voy a ver si encuentro a abedule Al inicio Porque me acuerdo que allá viene Oscar y bololo O no sé De las frutillas de Jaime ¿Dónde era Oscar? Era Oscar un hombre de verdad Oye, Mafla En el cofre de ajo De la cabeza de troll Ahí dejé un cinturón Ya, Doc Oye, vuelve temprana Vuelve temprano Que ahora culia Mira que andar solo en la calle Es peligroso ¿Cómo que no? Déjame otro Soy celoso Espérate, ah, que llevo Tengo que sacarme esta guapa Vuelve temprano que ahora culia Que es peligroso Que ande en la calle sola Tan tarde Así necesito un poquito Nomás de abedule Bueno, solo un poquito Ah, voy a grabar esto Porque si llegamos Si llegamos a matar al culiao Bueno, sería épico Va a grabar igual Para que quede más en la chile ¿Cómo que machito? Oye, weón Yo no soy machito, weón Yo quiero que se cuide, weón Ser puro weón enfermo en la calle Puro weón Tonto, enfermo De la cabeza Yo quiero que se cuide Embaracé Puta, cabra, culia Te estoy diciendo Pero, weón Se embarazo Piso la calle Y se embarazo, weón Aquí hay una abedule Como todas las niñas De mi población Por eso te andaban grabando En la tarde, weón Están vigilando A todos los degenerados De la pobre La re me cuida No como tú Que me deja ir sola al bosque Madera noble ¿Por cuánto? Siete Yo creo que unos dos arbolitos más A ver si, Nico Me embaracé por accidente Me sentí arriba Un pedazo pico Que me pide por acá Es que está arreglando Un par de cosas Cochetumare, weón No, weón Mira La rejulidad Te derrota, weón ¿Vais con nosotros? No sé Invitémoslo, weón Podríamos ya Igual Si vayas a tanquear Que vayas a meter daño Yo apaño, weón Yo lo acepto, weón Ser bueno Mételo a TS Si quiere ir también Para que hablemos 16 Con respecto a su Que está en Discord Empeño Ven para acá ¿Cómo? Dale, dale de ese Dale de este Del PS, no Que se meta No sé cómo va a dárselo Doc, voy a arreglar Todo eso Te mando los datos Suscríbete Es que si está roto, weón Yo quiero matar al Tueta No hay él Juliado Sinceramente Lo único que quiero matarlo Y irme a la montaña Weón, nada más ¿Hasta cuándo? Quiero puro matar A este bicho Conchetumare, weón Tiene chato, weón Dame los dos Yo no quiero Son 15 hermanos Puedes llamar por si acaso No, nunca sabes O tal vez le sirva a alguien más ¿Has rotinado ahí Sin arreglar ni nada? Voy a cambiarlo Por el pico Ni alba que tenía O sea, ¿te crees? Ni idea Pero me lo adjudico Cambio Ni yo tengo los datos Pero gracias Yo los tengo guardados En alguna parte Cuando 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 tengo que Los busco Cada vez que Conformateo Los busco En el WhatsApp Pongo ahí Datos de TS Verdad Si, si También Yo me acuerdo Que en Android Tenía una weá Con nota Weón Yo no sé Si esa weá Existe todavía Voy a ponerla En la pantalla En el Windows Hay una cuestión De nota Y se sincroniza Con tu correo Entonces Lo podéis revisar En el correo O en cualquier otro PC Que tengáis Vinculada A la cuenta Wow Se llama Notas Wow Se llama Notas Wow ¿Cómo se llama? Notas 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 ¿Cómo se llama esa aplicación Tan revolucionaria? Notas Wow Notas ¿Por qué no lo tenís Con cuenta? La weón ¿Por qué no lo hackee? Tú prendís la weá No Cada vez que tú prendís la weá Tienes que ponerle una clave Y weá Y es medio weá Sacarla Los E50 No te la pide Y está ahí nomás Prendí el PC Y prende Necesito unos cueritos Lo cobri Necesito Ah Aquí tengo Ya vamos a hacer la armadura Entonces Ah No sé cuántas versiones Cuando instaláis Windows Te pides Y o así Ponerle una cuenta de correo Yo lo omito Bro Me armo 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 Creo que ahora no No sé Se logran ¿Hiciste el casco? No Todavía no O sea Perdón ¿El escudo? Sí Estoy nervioso amigo Sí, sí ¿Por qué estás nervioso? ¿No lo mejoraste? No lo mejoraba Parece una puerta Mira esta juega Parece una puerta No es cierto Es que yo puedo hacerse una cosa muy buena Es una puerta ¿Pero lo mejoro o lo dejo así nomás? ¿Cuánto aguanta? ¿Qué mejoro? Es que tampoco tenemos chatarra ilimitada No tenemos hierro ilimitada No Yo aproveché Para que Me armo 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 El hacha Ah Está empezando a ver la vida robado ¿Por qué soy negro? ¿Culeado? Me armo 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 Ármate entero Y mejora el escudo No, sí sé Pero en qué orden Pue, amigo Por la chucha Subo una del escudo Igual no pide tanto hierro Tenemos para hacer una mejora de escudo Ya mejoramos el escudo Mira, tengo acá 45 de hierro que me trajo Pero no puedo cruzarlo Sí Hay que pagarte el viaje ¡Suscriptor! ¿Y te da para hacer un viaje de ahí para el...? La armadura igual se gradea con uno Ah, espérate ¿Y la madera? Ah, viste Yo sabía que necesitaba madera, weón Yo sabía Digo ¿Qué? ¿Ves bien cuando dice craft? You grade one Sí, sí, sí Yo la caguí Sí, sí, sí Si la traes me pasó No, si me pide cinco Me pide cinco para hacer el upgrade Cinco para hacer el upgrade de todo en verdad Así que no es tan bad ¿Madera normal o de esa otra? Noble, noble Tengo que ir de vuelta Así que pasa el hacha No, te acompaño porque va a ir a buscar también Ya Ahí hay un cinturón de castidad que nadie está usando Lo compré yo recién Y es para el mafra ya lo pidió Vamos que necesito Necesito esa web Llegó bien el padre y mi hijo Ahí llegó Conchetumare, weón Qué wea es esa masa, culiao, weón Eso es un hombre, po, weón Eso es un hombre de verdad Pero mira ese escudo, weón ¿Qué pasa? Yo tengo una puerta, culiao Es un hombre de verdad, po, weón El culiao roba está así ¿Cuántas jugadas es Larry, weón? Oh, mira, weón Hola, cajó, culiao, weón Es como ver al mismo Es como ver al mismísimo Esa la arma que le estaba diciendo a los chiquillos Que tienen que hacerse, pero no, weón Oh, cuánto ha jugado este culiao Está rotidísimo Malo, conchetumare, weón Te da vergüenza estar al lado de él Nah, vamos a matar al tueta, al toque Que weón La tanquea el Larry solo Ya vamos, weón, ganamos Ya, postdocate, traerme la madera Tengo que curadear esta puerta, culiao fea, weón Que weón Ah Es que yo soy descendiente de Odin, po, weón Oye, pero está más alto que yo Ah, no, yo soy más alto, weón Era ahí Nicolás, ofrecerle algo al invitado o al doc por último No ofrecemos al doc Ofrecerle algo al invitado o al doc por último Ya, doc Ponte tu traje más fino, más lindo Y el más revelador, ya, el más sensual Para que nuestro invitado tenga una noche relajante En el medio mazo, la cago Comparemos mazo No, pero sé que el mío es más largo Pero el del tiene la... Como que tiene la cabeza con punta Es como la de los gatos Será descendiente felino Felino, como los gatos Tiene la cabeza con punta Ah, te entendí, Felipe Conchitumare Felipito Felipito no, weón Felipito no, weón Felipito me dejó la pedra No, conchitumare Su Felipito en pedacito Yo me puedo... Me puedo gradear el... Me puedo gradear la armadura Así que voy a hacer eso Mi tendón me trae la madera, ya ¿Me hago las grebas o no me hago las grebas? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Tú te hiciste las grebas? Suscriptor Jaime, te hiciste las grebas ¿Por qué me ignora? Sí ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Oye, ya... ¿Pasaste el segundo plano, Nico? ¿Qué cosa hago de A, Nico? Ya, es que es para no pasarme de punta, si me quiere hacer lo mismo nomás que tiene él Para no... Para no pasar... Mira, tengo los zapatos, tengo el pechito y el casco, Nico El casco, ya... Vamos por el casco, entonces, sale ¿Qué me falta para el casco? Nico ¿Qué querís? Escúchame ¿Qué querís? Al otro lado hay 45 de hierro Por si te falta Voy a ir a mejorar algo Ya ¿Para mejorarlo allá? Ya, voy para allá mejor ¿Se puede mejorar en cualquiera? Churín de gatito, buen saludo ¿Tenís las dos? Buena casco hierro Yo soy de Niel, entonces, no sé qué Niel tienen allá No sé qué Niel tienen Por fin cambié el casco, tengo el casco más ordinario de todo, bueno, el de cuero Mira, wow, como brillo, Julián, me veo lindo Ahora tenéis la pasiva completa, ¿o no? ¿Qué edad? No sé, ¿cuál es la pasiva, hermano? ¿Cómo la veo? La pasiva es... Ah, no, te falta la capa Cuatro Me falta... No sé cómo se hace la capa Pero esta no tiene pasiva No tiene pasiva No, no tiene pasiva Ah, chucha, nos rellenaron todas las posiciones, eh Buenas, la rica pija Oye, espérate Te dejo porque me dio 10 a mí Pero yo no las quiero tener las 10, pues, güey Para que las repartamos Entre todos ¿Meter al cajón de las posiciones? No hay espacio, hermano, güey Ya, estamos listos para ir Ya vamos, vamos a pegarle Déjame ir a... Déjame ir a... Voy a agradear las güeyas al otro lado Y... Ah, tengo que dejarla en la voz Déjame agradear las güeyas al otro lado Y vuelvo Y vamos, de pan Estoy nervioso ¿Doc? No está Llevo... 60 No llevís Déjame allá unas cuantas O voy para allá Y me pasáis para agradearlas allá Más cosas Ya, entonces Una perecita Creo que eran días Voy a aportar la... Ah, ya Que saqué un poco de más por... Caso D Calita de pota Bueno, es que tenemos que ganar esta güeya Vamos a jugar la piola nomás Pero vamos a ganarla Si eso es lo importante Ya, hermano Ya, necesito el hierro ¿Dónde está? 3 potas de veneno por si acaso Así que estoy listo Hola, Doc Te vuelo que hay hierro acá No creo Las dejé adentro 45 me dijeron que había acá Aquí está Dame la... La madera Oye Me tenís que defender Viene un coche de tu madre A pegarme A ver se va a morir con tu armadura Pero mátalo ¿Dónde está yo? Ah, que soy hueón Acabo de hacer lo que no tenía que hacer No me di que crafteaste No me di que crafteaste No me di que crafteaste Crafteo un escudo Acabo de hacer lo que no tenía que hacer No me di que Bueno, ¿Quién quiere un escudo? No, yo puesto Puta, por lo menos fue un escudo No, yo el mío lo tengo pura diado Yo que igual me tiro Me le pongo Puto Y eso lo que no tenía que hacer Estoy re happy Porque sobreviví en el primer control de anatomía Así que Qué mejor que compartirla con ustedes los TK Y ni menor que ellas Bueno, estoy re tanque hermano Dame más madera, Doc ¿Tú qué cubo tenías ahora? Tenía el de... Tengo el de madera Ah, estamos igual entonces Ahí te arreglé toda la... Yo les paso una puerta, hueón Para que peleen con... Con propiedad Oye, dame más madera ¿Qué tiene el mazo? ¿Dónde está, Doc? ¿Agarraba las flechas que le hice? No, todavía no ¿Me puedes traer la madre? ¿Dónde la dejaste? Acá Ya, amigo Voy a ir con la hueá Voy a ir con la hueá Así, no me aguanto En volar falten más Así que no... Ya No, yo voy para allá, Nico Así que espérate ¿A quién dejó tirar un cola de Nietzsche? Ya, si me... Le voy a gradear uno Ay, ay Dame Estoy viejito Ah, espérate Esto lo tire todo por error Tomás, tenía una hueá por Nico Tuve 50 Dice acá Ah, ya te llevas a trabustón Ya, 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 ya Me voy Ahora sí Igual puedo... Igual puedo gradear el otro nivel 2 igual, eh Apañado, ¿no? Oye, mi pololo No sé qué hueá Pero dice que no... No, no... Soy la hueón del TS No quiero entrar Ay... Lo dijo que nos acompañaba igual Vámonos a Discord Para que estemos juntos No, ¿por qué? No, estoy celoso ¿Qué hueá? ¿Lo creen con él? Oh, no, pero es para comunicarnos Sí, mamá Ya vamos a Discord Vamos para allá, bro Vamos Yo lo llevo A tú llamas ya, bro No sé, no tengo ni un metal encima Ya, está, bro Yo tengo la hueá del Nitro One a esta hueá No sé por qué ¿Lo pagaste? No, lo dieron a todos Cuando hicimos una promo No, pero lo volvieron a quitar No, pero se acabó, po No, pero se acabó, po Nosotros teníamos Nitro, po Hueón, de... O ya fue Sí, fue O ya fue, po Lo quitaron Cuando hicieron la remodelación Lo quitaron Y lo dejaron como a los dos A los dos que habíamos hecho el primer contacto Ah, dale Ah, yo no tengo Nitro Yo quería Nitro ¿Por qué no tengo Nitro, hueón? Nitro No tenía mucho que hacer A ver si en ese tiempo su última conexión había sido un mes, po ¿Quién quiere el escudito? Dame Nitro Me voy a meter acá Acá Así lo voy a meter acá Hola, buenas tardes ¿Tú vos a...? Aló ¿Quién quiere? Sí, sí, te escuché ¿Quién quiere el escudito? No No, un chonlarri, chico No quiere No sé, pero... Es medio raro, es medio raro Sigo nervioso Ya, ¿tú lo querís? Te lo dejo en una... En una cámara Sí Para que no se buguee De repente se bugueen estas hueás Es un escarciano Ya quedó en el de la izquierda, por ahora Ya, listo Opa Oye, espérense Voy a dejar todas mis hueás de bronce Por si alguien quiere upgradearse Ahí, ¿dónde dejó las flechas? Esta hueá de bronce Afuera Este casco culiao afuera Esta hueá acá Esta hueá acá Hola, guapu Hola Hola, guapu ¿Viste? ¿Ah? Gracias, gracias ¿De nuevo? Te embarazo con su pura voz radiale, amigo Jaime, ¿dónde están las flechas? Oye, así que... Así que voy que se quiere comer a mi reina, ¿eh? A ver, a ver Déjame este A ver, a ver, a ver Es muy guapa Está grandecito, sí Está bien Acá, Doc Eres un digno ponente huevo Ah, no sé qué Eres un digno ponente huevo Vas a dormir y partimos, ¿no? Miráme tú la hueva Oye, ¿sacaron su huevita? ¿Ah? A ver, ya, eh, ¿qué cosas...? ¿Cuántas para cada uno? Pichulita... Ah, todo separado, ¿cierto? Pero, conchetumar, le separé la huevita Ahí está todo desordenado, huevita Está todo palpilado, huevita Es que sellaron todos los pescados también, Jaime, huevita No dejaron ninguno Yo tomé cuatro, que fue lo que había ¿Por qué no están los pescados que correspondían para cada uno? Mira, está la pura zorra Hace un rato, yo no saqué los pescados, huevita Puta, ¿quién fue el conchetumar? ¿Quién fue el cabrón que siguió todos los pescados, huevita? Ahí saqué pescados Yo le separé cuatro pescados para cada uno Bastián Negra lo ha dicho, ni pido, huevita Bastián, entregaros pescados, huevita No, yo no los tengo yo, huevita Juan, todos los separé en porciones Está todo desordenado, huevita Yo no siquiera tengo pescados Te mando fotos ¿Y dónde están? ¿Quién los tiene? Pues Larry, huevita Se los come todo Llegó aquí a Barcer, nos comía, culia No, ya tengo mi propiedad, cabrón Acá abajo, pero acá abajo hay dos cuestiones separados, ¿no? 4 y 4 hay en este cofre ¿Y dónde están los pescados? ¿Vamos al Tokio o dormimos? Ah, aquí están mis pescados, ya buena Es que estaba viendo yo los de arriba, huevita Durmamos, peguemos los tutos Así tenemos el buzo Y vamos a pegarle a los locos Ya, vamos Se puede ir a dormir, ¿cierto? Vamos a mirar el tiro Ay, va a faltar alguien con una camita Oh, es que compartirla, Nico Ahí la hace el mafla No, me desconecto nomás No, cagaste el Larry, güey Yo me acuerdo al lado del... Fuiste bueno Yo soy el que olfateo la concha todas las noches ¿Ah? ¿Y tú? ¿Ah? Tenía un martillo Alguien tiene un martillo Toma, toma, toma Justo tenía... Quería deshacerme esta, güey ¿Puede qué más querís? Mira, tengo unos huesitos, güey Tengo unas de... Tengo unas de... También tengo una de... 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 No, pero tal vez le sirve... ¿Cómo te vas a ir a la mano del rato Limpiando el inventario Están volviendo a tirar Llenar la, güey Ay, vaya a llorar, ahora Llora, ya Toma, ahí te voy a ir Llévatelo del inventario Mira, las frutillas de ahí Esa las de Jaul Jaime hace rato ¿Dos cómo estás teniendo pata o no? No sé, yo estoy soñando Pasa la cuarentena Ya, vamos 5, 6, 7 Ya Ya, estoy listo ¿Cómo se va a exportar? Voy a dejar un escudo de bronce aquí De estos épicos Escudo de bronce épic Ah, faltando en todo mayúscula Épic ¿Eso era para el best? Ya dos... No, el otro Tengo uno de bronce acá, güey Estoy hablando de güeyas de calidad Ahí, mira En el del izquierdo Lo voy a intentar, lo voy a renombrar yo A ver si funciona Ya está Vale, Nico, no te pasaste Nah, te pasaste, güey Una chupa de pico No, no te pasaste nomás, por culio Mira cómo me veo No, no te pasaste No, no te pasaste Debería ya estar El Galgadost El Galgadost El Galgadost El Galgadost Vayan, vayan pasando Voy a comer al tiro un sismo, concierto Nos podemos agarrar a cornetas de una Ya, entonces Sale a comer de una Dame un segundo Coche, tu madre está en el portal Ah, no, no, la muerte Ay, joder Aquí la Obviamente, hasta hay muteado por si acaso Eso no Estoy peleando Estoy peleando con la muerte Oh, ahí viene, 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 viene Salgan del portal Oye, pero vengo recién llegando, no se pongan hueta al tiro, amigo. Bienvenido. Al portal. Ay. Cuidado, salado. Estoy pegando aquí los... Uy, ahí está el culiao, ya, entonces lo enfrentamos... ¿Estamos pegando a poquito? Sí, se regeneró el culiao. Ya, me ha ido. Ya, pelemos aquí donde deberíamos pelear, bueno, es que acá. Ya, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. Estoy medio pegado, sí, pero voy. Tengo más vida que la chucha, hueón, 160 aliás, culiao. 112. ¿Matemos todos los hats primero a todos los bonitos chicos? Nice. Uy, cochino, Larry tiene la media pinga, perdón, el medio mazo, ¿eh? Ya. Ya, por qué me hago apenas daño con la flecha, el hago once de daño, creo. Ay, bueno, pero es que no... Salen bichos por todos lados, huele. Cuidado fuerte ahí. Oh, perro. Cuidado, no, 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 aquí, aquí. Ya, calmado, deja que pase la poción. Esa hueá me quito... Se estaquea mucho, me hace cagar, hueón. Sí, hueón, sí. No le imparen flecha, hueón. La flecha, guardenla para los bichos. Te lo más, acá. Ah, me comprando de madera, no me comprando de inventario, hueón. Caga, ¿cuántos guates pegarán se tirará un peón, hueón? Ahora, ahora, ¿no? Ahí está. No, no, sí, 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 ahí, ahí está. Ya, cuando se agarra la guatita se tira el peón, entonces ahí para atrás y esperamos se salga el veneno y vamos de vuelta. Ahí está. Uh, le fueron a la zapa. Fuertemente. Uh, 40 y ya. Ya voy, voy para allá, voy para allá. Uh, me morí con chetumare. Tengo la concha mojada, por eso que venís conmigo. La concha chetumare, hueón. Uh, me pego un guate, hueón. No te he comido, ya. Viene pego, viene pego. Ah, yo pensé que, hueón, me dejó como 70 de vida de una. No, sí, hay que matarlo, hay que tanquear de sí o sí, matarlo a poquito. Me está focuseando. Voy, 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 voy. Cuidado. Oye, el guatón pesado este, con chetumare, hueón. ¿Y qué me envenenó, chetumare, hueón? Cuidado que hay saquicuela. Impresionante, hueón. La buena le ha bajado a ti, hueón. El medio rango que tiene, sí, hueón. ¿Cada cuánto me puedo tomar una poción de vida, hueón? Ah, ya está. Cuando saca, no más. Perfecto, perfecto. Ah, entonces estamos listos. A este culiao lo matamos, lo matamos. Lo matamos, lo matamos. ¡No! ¡No, concha chetumare! ¡Suscriptar! Cuando se agarra la guatita arrancan. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡De vida, de verdad! Pa' atrás, 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 pa' atrás. Diez segundos y vuelvo a pelear, ¿eh? A mí me dice que la guatita de la hidromiel no... Sí, está con una X. Me está focuseando a mí. Lo tengo encima. El culiao me viene a pegarme. ¡Pégame, hueón! ¿Qué te refiero a que no te puedes tomar otra? O sea, que no te estás haciendo el efecto. Perdón, amigo, hueón. No quiero pegarte nunca más. ¡Pégame, gordo! Ya te pego la vez, no más. Nunca más te voy a volver a pegar. ¡Pégame! Cuidado con el veneno, veneno. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Ya, diez segundos y ataco de nuevo. ¡Van la mitad ya, hueón! ¡Moriste, chuchetumare! ¡Moriste, chuchetumare! ¿De qué no salís, pío? ¡Pégame, hueón! ¡Vamos, vamos! ¡Ya voy! ¡A la carga, a la carga, a la carga! ¡A la carga, a la carga, ahora, ahora, ahora! ¡Voy a ti imagina ahí! ¡Ya para atrás! ¡No, cuando se tire el pego, corramos! ¡Ahora, pego, 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 pego! ¡Uh, qué hay! ¡No puedo! ¡Ah, no puedo salir! ¡Uy, qué pega fuerte esta flecha, hueón! ¡Estoy buena! ¿La flecha es de hielo? ¿Lo hacéis cagarte, verdad? ¡Epicarda! ¡Epicarda, amigo! ¡Epicarda! ¡Vale, Larry! ¡Ya, vamos! ¡Te doy vuelta! ¡Le ataqueo! ¡Oh! ¡Golpeen! ¡Ahora! ¡Ahora, peguele con todo! ¡Con todo, hueón! ¡Oh, va a pegar a mí! ¡Oh! ¡Pego a 140! ¡Ya, pego, pego! ¡Cuidado, pego, pego! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, me gasté justo en la estamina para correr! ¡No, me quedé mucho, me quedé mucho! Otra poción de regen. ¡No, haz cago a este coche de tu madre! ¡Hue, un Pogchamp, gente! ¡Pogchamp! Espate, aquí salieron unos monos acá. ¡Muy bien, espéale el esqueleto! ¡Pero, el esqueletito! ¡Lo mato! ¡Uno! ¡Y otra, otra! ¡Calmo que salieron dos esqueletos aquí atrás! ¡Para que no jueguen estos dos! ¡Vamos, vamos a matar el Dora! ¡Ya, jugón! ¡La última carga, muchachos! ¡Murió, murió! ¡Bien, hijo de perra! ¡Hijo de la perra! ¡Cuidado, Trastuio! ¡Por hotel! ¡No! ¡Fue, loco de esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Se murió! ¡Sii! ¡Por hotel! ¿Para que la fúrcula? Aquí ya se es bestia negra por segunda vez. Mira que era fácil, weón. Sí, weón, facilito, weón. ¿Cómo nos costó tanto, weón? Recuerda la comunicación de cientos de cosas olvidadas. ¿Dónde murió? No dropeó nada. No, yo no tomé lo que dropeó. Dropeó una fúrcula y el trofeo. ¿La fúrcula? Con esa fúrcula podía armarte una fúrcula más grande, weón. Sí, tengo cinco fúrculas. Las cinco fúrculas hasta el mayo un fúrculote. Y con el fúrculote podía encontrar weón en el piso, weón. Ok. ¿Y el trofeo supongo que es para colocarlo en el spawn? Sí, en el altar. Ya, esa weá hay que hacer ahora. No, es que ya veníamos más preparados. Veníamos con más pociones, veníamos con armaduras brifias. Veníamos con el Larry, así que ganábamos. O gradeamos y empezamos a gradear las armaduras y todo. Ah, mira, llegó el pájaro. Buena, weón. Oye, Larry, entonces ahora podríamos ir a la nieve si es que encontramos... Más hierro, pues bueno, ¿no? O sea, ahora voy a aplicar tierra. Pero si ya he estado picando hace rato. Lo que pasa es que, mira, yo igual el paso a la nieve lo hice corriendo yo. No tenía muchas cosas de chofico en la opción del troll y flecha. Empecé a matar a los lobos desde lejos y así. Jugaba solito. Así lo hice. ¿Y por qué jugaba solito? No, porque sufrí abandonas. Oh, perdón. No, no. Qué malo. Es que son muchas horas de juego para... Y más si son muchos, tienen que farmear calera. Pero para poder irnos, ¿nos sirve hacerse pociones de frío? Sí, obvio que sí. ¿Y qué necesitamos para hacer las pociones de frío? ¿Se puede hacer ahora? Necesitaban... Más miel. Creo que sí, necesitan miel. Que esa es la base de las pociones. ¿Y qué más? La hidromiel. Y no me acuerdo, pero tendría que buscarlo. Igual tengo calera, así que... Ya, pues pasa. Para poder ir en el otro live podemos ir a... A scoutear allá a la nieve. A ver qué hay, pues podemos matar lobos y no hacemos los trajes de una. Y nos vamos a matar dinosaurios por la hora. Pues bueno, qué pico. Las dejo ahí en el... Te dejo una ahí en el cofrecito. Ya, vamos. Vamos a buscarlo, sí. Vamos entonces. Las dejo ahí. De vuelta. Para que puedan ir a... No sé si sacar la obsidiana consigo. La obsidiana, Jaime. ¿Eso se saca ya en la nieve? En la nieve, sí. En los biomas de montaña. No, entonces, si bueno, si nos dais unas pociones así, vamos de cabeza allá y tratamos de farmear y matar lo que pillemos. En el rato que nos deje. Voy a dejar el trofeo al altar yo mientras. Eso. Podríamos prestarnos los ítems del mono. Para ver lo que es los crafteos y esas cosas. El dog los tiene todo. Oh, caso. Es que no, los... O sea, no... Claro, pero igual siempre tienen que ir recogiendo todas las cosas que encuentran. No, dice que haya desbloqueado algo. No, si esta huella no. 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 Voy a dejar en la carreta acá afuera. Mira, dice que... Esta huella, para lo niño que sí, es para buscar mi nivel. Voy a buscar con qué se hace la moción de hielo, güey. ¿Cómo vas a ir del lado del tío? Vale, guacho. Miel. Miel. Llegó el pajarito, güey. La anticongelación son 10 de miel. No, ¿dónde? 10 miel. 5 cardos, 2 bolsas de sangre y un ojo de nano gris. Bueno, podríamos hacerla al token. No, faltan bolsas de sangre, güey. Hay que ir al pantano. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Ir a donde nos dijeron que había otro pantano. Que es cerca del... Hacia el noreste del... ¿Cómo se llama? Del mercader. Del trader. El guacho que tenía nuestra sin nos dijo que por ahí había un pantano nuevo. Con 4 criptas fáciles. De ahí podemos sacar también bolsas de sangre. Ya lo matamos, lo hicimos pico, güey. ¿Qué pasa? No, le hicimos, güey. Con esta puerta, güey, no me hacían nada, culiado, güey. Ahora pueden sacar hierro del piso. Hay una poción de hielo. Oye, espérense. Me dijeron que pueden captarte una hueá con el hidroculo que sacaron. ¿Cómo se llamaba la hueá? No me acuerdo. Geoculo. Con el geoculo ese pueden armar una mierda para ver si es que hay hierro en el piso. Sí, sí, las tengo que afuera, Nico, ven. A ver, a ver, a ver. Puta, güey, con la guarda de hierro voy más lento que la chucha, güey. Es con el escudo, sácatelo de la mano. Oh, qué bonito. La geocula, así se llama. Ah, con eso me va a sacar arma ahora, güey. Con esta pura, güey, basta. Puede detectar objetos ocultos, dice. ¿Y cómo? ¿Tenís que tenerla ahí o qué tenís que hacer? No gancho. La active nomás. Ah, tenís que equipártela. Ah, encontró un palo. Sí, la tengo equipada ahora. Es como un ítem más. Dice que ahora puedo... Hueso milenario recuerda la ubicación de cientos de cosas olvidadas. Ah, ya tiene que ser en vez del... Del cinturón. Me pueden venir a dejar todas sus pociones que tienen aquí hasta cajones morados, güey. Ya, ya. Gracias al grande. Ahí me sobraron... Ocupe tres de gel y uno de veneno. Para cachar que tengo que hacer y que no... A mí me queda... Espérate, yo voy a dejarlo un momento. Ahí está. Saludos, que nicho, amigo. Gracias a Guille también por esos 19 meses. Haka Toys, gracias por ese prime. Lardillax, gracias por esos 100 bits. Pichulín de gato también, gracias por los bitazos. Se va el M00, gracias por esos 6 meses. Hoy la reten la aplanadora. Y al June, por esos 9. La aplanadora. ¿La herramienta esa por lo aná? No, creo que no. O sea, donde está este es por un cajón por ahí. Al Nico le conviene este modificador del tuétano, resistencia contra el daño físico, ya que anda de tanque. A mí me gusta el tuétano. Es verdad. Apaño eso. ¿Tengo que ir al inicio? Sí. Sí, tenés que ir al inicio a cambiar el eléctrico. Dale. ¿Qué es lo que hago con la weá puesta? Con la fúrcula, weón. ¿La tengo puesta? ¿Cómo me muestras la weá al Nico? No sé, weón. No me ha funcionado a mí aún. Voy a ir a tomarme el bufo. Al inicio y voy a ver si pillo algo en el camino. Y te aviso cómo funciona. Si queréis, vamos. Voy contigo, po. Para tomarme el bufo. Oh, mira. Llegó el pajarraco, culiado. ¿Qué querís, pájaro conchino? O sea, la idea es ir cambiando. O sea, no ir cambiando, sino cada uno con alguno. Como se aplique en área. Te puedes ocultar una magia poderosísima que te guía hacia las cosas que encuentras ocultas en la tierra. Puedes encontrar filones de plata e incluso tesoros enterrados. ¡Guau! Brillas blanco cuando hay un ítem abajo tuyo. Ok. Voy a aprovechar de ir a agarrarme el bufo al inicio. A la pálida. ¿Lo dejas hasta activo? Pues para allá. Me voy a colocar ese. Sí, lo he colgado ya. Incluso me lo activé yo para tenerlo en vez de la otra weá. Grande weá, lo sigo desde que tenía 16. Ahora tengo 24, viejo culiado. Buena, bijardo. No pasan los años. No lo habían baneado aquí. Sí, baneadísimo el compadre que estaba spameando. Igual lo saludé, murió feliz. Mira qué pasa, nano. De un puro corneto y lo mandé a la coche de tu madre weá. Ay, qué guaya esta serpiente weón. Mira, comete esas tres comidas ahí. Sí, es que tenía hambre. Son re buenas. Concha de tu madre weón. A ver pa' que la pruebo. ¿Te la pruebo? Nico, tápate el oído. ¿Por qué me lo puedo tapar? A ver, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? No hago nada. Nada. Ah, ya. A mí no me molesta que escuche. No. Es igual, me incómoda. Está bien, weón. ¿Qué le va a decir que no? Si tiene un medio mazo con punta de pico y toda la wea. Víjido, weón. Oh, qué bonito es esto. Está en la colección completa. Concha de tu madre, llega dos gambas de vida weón. Mira, aquí me detecta algo. Aquí me detecta algo. Me lo muestra así como un destello. Espera. Está renunciando tu poder. Con la fújula. Con la fújula. ¿Dónde te detecta? ¿Cómo lo has calculado? ¿Dónde te detecta, po weón? Aquí. ¡SUSCRIPTAR! Acá. ¿Qué es que habrá? Hagámonos ellos. Dijeron que justo abajo nosotros debería haber algo. Qué wey. ¿Aquí? ¿Estás seguro, cujula culida? ¿Cuál te deja te activa así, rey? ¿La nuda? El tueta no. Sí, cuando vayamos a pelear me tiro la wea ahí y tanqueo. A ver, hermano, ¿dónde está la wea oculta? No la veo aún, ¿eh? Ah, ya, ya, ya. Es como un radar, ¿ves? Hace pip 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 más rápido cuando estoy encima. Acá, acá. No, más seguido, pues. Pum, pum. Así, pues, ¿cachai? Estamos más cerca ahora, pero... Mira, aquí ya está poniéndose bueno, ¿ves? Aquí se detuvo. Es como que el pitío es un poquito más fino. Aquí. Aquí, mira como estoy de pana. Mira, mira. Es aquí, güey. Ah, conchetumare. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! Hermano, había un cofre conchetumare. Bueno. Y sigue, sigue sonando. Oh, aquí hay huesos. ¿Y todavía sigue? ¿Seguirá sonando una vez que ya lo dejé vacío? No tengo idea. Ah, hay que romper el cofre o sigue parpadeando, ¿eh? Puta, la wea quedó muy abajo. Ah, ya, pico, güey. Ya, chiquillo. Yo lo abandono. Para ir a ver el live mientras tomamos sesinos. Nos vemos, rey. Chao, güey. Chao, la rey. Chao. Chao. Chao, güey. Chao. Chao, güey. Chao, chao. Chao. Chao, bro. Chao. Chao, chico, chico. Chao, chico, chico. Chao, guapo. Ya, y los ronpinicos, sí, efectivamente, confirmó la teoría. Buena, buena, buena. Hermoso. Ya, volvamos entonces. Podía encontrar cofre, podía encontrar menas de wea, entonces. Pero es aleatorio. ¿Qué cofre que tenía? Tenía moneda, tenía plata. Dinerito. ¿Cuánta plata? Buena cantidad. 38. Not bad. Y tú la equipáis, ¿qué has equipado? Que estés con otras cosas. Sí, que a todo el rato. Que a todo el rato. Pues te sacas. Te saca el cinturón, sí. En una bolsa brota. Ay, ay, ay. Igual te podías tirar el cinturón cuando ya estés como con el inventario a full ya. Y necesitís más. Claro. No, está buena la furtula. La furtula. Acá se apete. Acá se apete. Bueno, Mike Coyo, gracias por esos 20 meses, Mike Coyo, ma. Sudaka 98, gracias por esos 11. Casi, casi el año. Un mesecito, ma, amigo. Un mesecito. No queda nada. Ya voy a volver entonces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Empezó un turún? De la nada. Y como que sube la frecuencia del turún a medida que estés más cerca. Un detector de metales, ¿cachai? Sube la cantidad de turunes. ¿Sabes qué voy a hacer? Si no nos vamos a dormir. Voy a ir a buscar el otro pantano. Pero vamos a dormir mejor, weón. ¿Sí o no? Ya, me voy a volver a la casa. Por la miel, weón. Chao. Yo encontré una abeja. Voy a cosecharla yo y la miel está lista. Sobre los barriles. ¡Suscríbete! Aquí es la abeja. Porque no sé dónde las coloca el caño. ¿Qué hace? Ahí tengo que citarme. ¿Qué voy a hacer? ¡Suscríbete! ¿Qué hace así, Julio? ¿Siste una weá que me hace? ¿Era ahí tú? No. ¿Qué no estás haciendo así? ¿Por qué sonar como el etc? Ya me lo escuché. Ya se me lo escuchó. ¿Por qué me dices? Ahí sí. No te voy a matar el mojero. Ahí está el marco, weón. Tranquilo, soy vikingo para la weá, weón. Ahora que se fue el Larry, te toca rico, ¿eh? No te voy a decir ni nada. En nada. Ni nada, pero. Igual te gusta, ¿eh? Ahora es como payaso. ¡Hala, está la chucha, perra culia! Bueno, ¿te venía a acostar o no, cabro culiado? Voy llegando, weón. Venía de la chucha del mundo. ¿Y sabés que yo soy su esposo? Un weón me sacó celo de enfrente del otro. Celo. Oso. Por favor. Mira, weón. Después. No le llegáis ni a los tobillos. Y después, weón, andan atrás mío. Está bien. Así son. Noreste. Tiene que ser para acá. Voy a seguir la... Un poquito estoy aburrido. Voy a seguir la esta. Está súper entretenido. Está súper entretenido, weón. Está que callado para no responderme. Está súper entretenido, weón. Te quedó claro, ¿no? Lo que voy a ayudar más a picotear esta weón. ¿Qué cosa? Esto que está atrás de la casa. A ver, espérate. Voy a ir a buscar el otro pantano que hay cerca. Si está más cerca, weón, es worth. El guacho culiaba este dijo noreste. Así que voy a irme por la... Por la playa aquí. ¿Y es con la picota esto? Tal vez pueda divisar a la distancia. Sí, hierro. ¿Es tú una de hierro o no sé? No, si tengo... Tú una buena. ¿Alguna de esto va a ser una de hierro, weón? Ah, no. La de bronce la tengo a nivel 3. ¿Dijo noroeste o noreste? Bueno, los K. Jaimelito me puede mandar un besito. Muy importante que sea la direct... El este corre este. ¿Nor o este? Ya, ya, ya. Gracias por la aclaración, amigo. Estaba yendo para el lado. Vamos a cruzar. Vamos a ir en esa dirección. Como por aquí, metí en casi. Por acá. Es importante que sea el este correto. Ah, aquí llegué a la nieve, amigo. No lo puedo creer. No, 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 no. Pasadito la nieve será, supongo. Vamos a rodearla. No es tan cerca, pero dale nomás, dale. Mi misión aquí es encontrarlo, weón, para después que llegara a los chiquillos. Vamos a hacer hasta un portal a la weón. Yo lo vi yo antes. Debería haberte llevado a hacer los portales, ¿o sí? ¿Cierto? Oye, si me devuelvo lo hago. Todos los pasos. Voy a volver, voy a volver al tiro. Sí, porque no estoy tan lejos aprovechando. ¿Quién viene? Tenés que llevarte para hacer la mesa y para hacer el portal. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Noruesta era? Oeste, sí. Ah, no estoy acostumbrado. Estoy haciendo un túnel, no sé si la idea era de hacer un túnel. ¿Y para qué querías hacer un túnel? Pero Doc, te fuiste a la reconcha, mi madre, ven para acá. Ese problema fue derecho nomás. ¿No nos contaron una spaz de surtlings para tener núcleos rojos y carbón infinito? No sé qué es un surtling. Eso es como los enanos, pero más sutros. Enanos grises, bueno, son los surtlings. Surtlings. Sutrilings. Ya, el primero, madera. Ah, aquí tengo mi inventario lleno de mierda, amiga. Oye, con esa hueá que pusieron, ¿pueden agarrar hierro entonces? Ajá, depende. Es que es bien aleatorio, hueón. Porque te acercas y una hueá empieza a titilar, entonces tampoco puedes saber exactamente qué cosa es. Politas. ¿Qué les pedís a que pueden encontrar minerales o tesoros? ¿Cómo estás? Hoy tengo nueve mieles ahora que lo pienso. Los voy a dejar aquí en... Déjalo en el cofre que está sobre los barriles. ¿Y el dinero dónde lo están dejando? ¿Dónde está la alcancía? El dinero lo llevo yo en el inventario. Ah, tú tenés toda la plata. Sí, porque yo voy guardando los armas para después canjearlo. Ay, Dios mío, que está desordenado y esto. Son cuatro ojos de Sutrilings, ¿o no? Creo. Revisen el este del mazo. La idea es que dejéis hecho un portal arriba y te llevé los materiales para hacer otro. Puta la piedra, concha. Vamos a hallar unas 50 maderas nomás con eso de... Supongo yo que alcanzan. Creo que era 10. ¿Quién es? Rambanana, saludo, bro. Saludo, Rambanana. Saludos a ti, Nico, al Jaime, al Bestia y Magetta. Oh, gracias por existir. Gracias, amigo. ¿Tú subes hoy día? Sí, mucho subes. Oye, pero... ¿Cómo está la nieve, Juan? Juan, ando al lado de la nieve y está lleno de alquileto. Sí, cerca de la nieve. ¿Dónde está la hueá? Va a ser misceláneo. Acá está. Hay una casa. Necesitamos 10, 2 y 20. Ya. ¿Es madera noble? Ah, la concha. Sí, pero debería haber madera noble. ¿Dónde dejaste? Yo añadí un paro. ¿En qué parte? ¿Y el resto lo tenéis tú, po? ¿En qué parte? No, no te hayas gastado todo. Ah, acá está. Es... Lamentablemente, sí. Vamos a hallar 50. Por eso. Deja un portal armado arriba. Le ponéis... Voy a dar esta madera. Con dos de estos vamos a hallar dos por si acaso. Y... Ya, con eso estamos. Todavía no estoy al lado. Ah, me faltan los ojos. Die ojo. Die ojo. Ojo, 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 ojo. ¿Alla viaja? Sí, güeyón. Llamo en la fusta, bien. Trágate la abejita. Ay, cómo, a ver si le puedo llegar todavía. ¿Esto es Valgame? Exactamente, amigo. Esto es Valgame. Bienvenido a un stream de Valgame. Acabamos... Estoy muy contento porque por fin destruimos la cagada de tuétano. Ya me tenía todo aburrido. Me tenía todo estresado el tuétano ahí. Ya. Ahí me pití el panel. Tengo una abeja reina. Bueno, guacho. Hay un pájaro guleado que herida aquí. Ya, vamos, devuelve. ¿Dónde está? Acá arriba, púf. Lo pasa volando. No, si ahora es que estamos bien. Ya el tuétano es la única guay que me tenía así como... Puta, monopulidao, pesado, güey. Pero ahora... No, si está el jefe más reconche tu madre, el otro no. Ahora tenemos para... Es cosa de llegar a otro pantano y poder farmear las bolsitas de sangre, güey. Hacemos unas pociones, güey. El Larry igual nos iba a dejar una, dijo. Pero creo que se fue nomás. Está bien. Y vamos a darle con todo nomás, puy, güey. Fuertemente. El Larry se fue a dos veces, Nico. Oye, ya va a... En 10 minutitos más vamos a estar jugando unos cositos. No, no, por si acaso. Seguiendo a bañar. ¡Wow! Para que pierdan todo su dinero. Ah, la dejó en el cofre, dice. Buena, mano. Gracias, Larry. Así que tenemos hasta pociones de... Pero vamos a pillar el otro pantano, güey. Porque... Eventualmente vamos a necesitar más de ahí. Forzas de sangre en específico. No hay ni una, güey, acá adentro. Me cargan estas casas conches de tu puta madre, güey. ¿A qué hago, cojo? Pronto sale... Ah, no lo vi, güey. Por la chucha. Pronto salirá el anillo, yo creo, güey. Tenía tres de oro. Bueno. La ven. Ah, mierda. Voy bien para acá, güey. Hay quien golpear, puto. No tengo idea para dónde vamos, Ray. Yo te estoy siguiendo. Gracias por ese mes de sub. Ella no me ama por un añito, amigo, también. Me ha rompido el spawn. ¿Cuántos cumpleaños el día, güey? Feliz cumpleaños, amigo. Ella no me ama. Un besito para ti. Y para ella que no te ama. Uh. Satje. El loquito dijo que era seguir la costa oeste, por si acaso. ¿Y se están yendo para el noreste ustedes, güey? Les aviso al tiro nomás para que nos sigan avanzando para allá, güey. Espérate, güey, es que nos venimos peleando acá, güey. Sí, sí, caché. ¿Cuántos están yendo a la chucha, güey? Concha de tu madre que hay güeyones, güey. Con los FPS, con la chucha. ¿Cómo baja tanto los FPS? Porque estamos descubriendo mapas. Los dos somos aventureros, güey. Es que horrible. Si no te la podés, por favor. ¿Cómo no te la podés? Qué horrible. Cada vez que pico, baja a 10. Ahí no, 5. Está la nieve de aquí justo, güey. No te hay que rodearla entera. ¿Cuándo arreglarán el juego? Recoge los cardos. Toda la razón, amigo. Y algunos que me saltean. Pero sí, los vamos a recoger. Gmod. Teníamos un modito de juego de Gmod que queríamos jugar, güey. Pero con la web server de GTA. Estamos full viendo eso los ninjas. Así que se vienen cositas nuevas para GTA. Videitos en especial. Entendiente. Con alto mod. Con alto mod y harta, güey. No me acuerdo qué era. Un ogro de culiado acá, mafra. Procioso. Hay un esqueleto. ¡SUSCRIBTEAAAAAAAR! Estoy peleando con un esqueleto, culiado y me tiré. ¡Aaah! De puta me tiré el poder, güey. Justo al techo. Gracias, Haltbox1, también, por los 10 meses, amigo, güey. No, eso es calidad de un cuero ese, güey. Abrazo. Un besito en el nieve a usted, también. Oye, tenemos una especie de lago aquí o napa subterránea. Sí, es que ahí está hueonaste, pues, hijo mío. Ahí está hueonaste, hijo mío. Una napa subterránea, pues, hueón de la hueá. ¿Aquí hasta dónde llegó el culiado? Pero si no fue tanto. Fue uno que pase hacia abajo. Épico, pues, hueón épico. Oh, aquí encontré el pantano. Tiene pura pinte pantano esta hueá, pues, no veo mucho, eh. Es que es un modo de estar, mi gusta, para que la... No quiero ir para el paquete. Espérate, ¿esto es el pantano, güey? Otro video, vamos a la calle. Ah, no, no, sí, aquí, sí, aquí, aquí está. Que voy a estar hablando, güey. Pero es que vos te ponías a mirarme la tula, pero me la dijiste para acá solo. ¿Qué te pasa? Me seguiste, güey. Pero, ¿viste dónde están? Yo les dije que no era para allá. Esta es la hueá. Ya, hermano, aquí es. Encontré un pantano, amigo. Eh, encontré un pantanillo. Lo malo es que no traje... ...pociones de... ...de ña, así que voy a encontrar un lugar seguro para poner el portal. Se acabó todo. Se acabó toda la hueá. Vamos a poner la guerrilla. Sí. Supongo que es mejor. Oh, ahí, ahí está perfecto, güey. Vamos a ponerlo ya. Es un buen lugar para poner el portal. ¡SUSCRIPTOR! Me repalo, amigo, me repalo, me repalo. Vamos a sacarle a esta hueá si no creo que nos tengan a pegar a él. Es que la mafra viene spam para acá. Este... Esa... Esta hueá está perfecta para poner un portal. Me quedé sin estamina la concha. Vamos a bajar, vamos a ver. LLF15, muchas gracias. Acá. Hacemos un portal. Ah, encontré una construcción súper rara, güey. ¿Cómo? Con un techito, pero era de piedra. Como... ...tres... ...piedras paradas y una de techo. Estas son las... ...las dungeon de orco, ¿no? O sea, de... No, no era dungeon. Era como una... ...una waterline. Ay, chiquitita. Aquí encontré una... ...rara la boca. Espera. Ya, ayúdame aquí. ¿Cómo llegaste para allá? Estoy despejando a este lado. ¿Cómo? ¿Cómo llegaste para allá sin nieve? ¿Qué es lo que nos quedan? Nos quedan tres minutos, ¿no? Después eres libre. ¡Suscripto! ¡Julio! Trabaja, esclavo. Tengo que aprovecharlo, el dog, güey. Porque son estos momentos que yo estoy forjando recuerdos con el po, güey. Cuando yo ya esté en este mundo, lo único que va a quedar va a ser estos recuerdos. ¡Una media villa, güeyón! Hay güeyones dentro de las casas. ¡Uy! Cuidado, que si hay gente dentro de las casas, no se dan... No están en el otro biome, ustedes, güeyón, en el peligroso. No se han tonto, güeyón, se pueden matar, ¿eh? ¡Ah, si les gusta el peligro, esto! ¡Pero son puros dragos! ¡Se pueden matar, ¿eh? No, tranquilo, se va a ir para allá corriendo, güey. Amigo, ¿cómo ya te vas a ir para allá? Es mucho nieve, es mucho nieve. Puro hueta, amigo, puro hueta. Los vinos no se van a ir para acá. ¿Ya cómo le pongo pantano 2 le voy a poner este, güey? No, pues como 8 pantanos, güey. Pero si hay... ¿Aca dónde? Espera. Si vienen... ¿Aca dónde? Si vienen para acá, puedo ir a poner el otro allá... El otro allá en la base. Ah, no, parece que necesitamos uno nuevo allá en la base igual. Bueno, le voy a poner pantano 2. Pantano 2 nomás. ¿Primera mayúscula o dos mayúsculas? Pongámosle la primera mayúscula y el resto minúscula. Y pantano con espacio. Ya. Ah, pantano espacio 2. Si. Ya déjame ver si puedo armar el este yo. ¿Dale? Eran... ¿Cuánto eran? Otro joder, buscar el mazo. Eh... 8. Llegamos al pantano de Shwek. Según el loquito, pues aquí habían 4 criptas fáciles. Así que... 10, 22. Estamos bien igual. Dos. No les da toque ese pedacito de piedra, muchachos. Los 20 eran los corazones estos, ¿verdad? Ah, me está ahí, weón. Ahí. Sí, ahí. Yo me traje los justos, weón. Los ojos y los corazones. No me traje nada extra. O sea, muy extra. Por si me moría o algo, ¿no? O tenía que romperlo solamente. Espérate. Viga de madera en 25. Es que... Que me faltan los 10. Formas bonitas para poner un portal. Con dos Nicolás. ¿Está bonito? ¿Queréis que le pongo un techo, culiado? ¿A dónde? ¿Qué culiado? Está hermoso, mira. Hasta una terraza está hermoso, culiado. Ah, no venga ahí entonces, weón, weón, weón tuya. Acá está. Vengo a pata, ¿por qué, weón? No venga ahí entonces, weón, weón tuya, no más. Te la dejo ahí. Si te gusta, weón, o si no, chúbalo. Oh, qué jabalí para acá, weón. Y ahí está. Listo el portal. Fantano espacio 2. A ver, ven para acá, va a probarlo. No le dato que esté pedacito de tierra. Si lo saco puedo romper todo. Buenas dos, ¿cómo estamos, bro? Tenemos un pantalito, solito para nosotros dos aquí, mira. Lleno de huevones para farmear aquí. Todavía me está cargando. Ahí sí, ahora, ahora lo veo. Delicioso, ¿cierto? Mira. Mira, hijo mío. Está bonito el lugar donde pusiste el portal. Sí, está justo aquí en la planicie, está perfecto. Podemos ver todo, mira. Todos estos terrenos son nuestros de aquí hasta donde toca mi pichula. Mira, más allá. Como el árbol nomás se dirigería como hasta aquí. Si te soy sincero, no me venía una hueá para el derecho. Oye, hueá mi pie. ¿Cómo tiene una capa? Yo quiero una capillita. ¿Qué hueá mi pie? ¡Suscriptor! Que hueá. Que un pie culiado largo. Pase para abajo. Oye, ¿cómo se hace la capita? Yo quiero una capillita. Con la patita estiradora. ¿Por qué hueá? Pache. Tenemos cualquier estilo para sentarnos nosotros hueá. Falta el Jaime nomás acá, po. Que venga, ya que estamos en la hora. Estoy trabajando, hueá. No soy tú. Podéis tomar un descanso. No puedo. Yo vine a comprobar si el tip del pantano era real y era real. ¿Qué tan lejos era del este del sabio? No tanto. No era tanto, la verdad. No, no era tanto. No era tan lejos. En comparación. Oye, igual tenemos a tomar más descubierto. Está cerca del otro sabio, incluso. Mira, este pedazo. Todo este pedazo de pantano ya lo he revisado. Entonces, qué bueno que justo cerca de un portal que teníamos había otro pantanito. Así que, salvado. Venimos a farmear aquí la otra semana, ¿sí o sí? Será chico, hueón, pero son los terrenos que tenéis o no, po. Es lo que tengo. Oye, esa perrazo de ahí abajo, ¿qué es? Whatsapp. ¿La ven o no? Al frente. La niebla. Uy, mira, viene saltando para acá, hueá azul. ¿Qué cosa? No veo. ¿Qué estáis? Hueón, ¿cómo nos ven esa hueá azul? ¿Qué estáis fumando, amigo? Amigo, ¿qué estáis fumando, amigo? Amigo, ¿qué estáis fumando, amigo? No, hueón. Está fumando, señores. Volviste a fumar. ¿Qué estáis fumando, señores? No, hueón, de verdad estaba ahí, coche de tu madre. Y saltó, era como ese mojo pulgado que no envenena, pero era más azul. Como un poring. Un slime. O la vez que me renací siendo un slime. Bueno, eso, eso. Estamos, po. Estamos. Estamos. Sí, pero disfrutemos del atardecer, está bonito, po. Nos vemos lindos acá. Todos los culios. Falta el Larry, pero se escapó. Esto es con el otro. Así nomás, po. Así nomás, po. Te utilizan. Después te desechan. Yo lo utilizo. Como un pañuelo sucio. Un pañuelo sucio. Ya. Ya, muchachos. Oye, gracias a Robinson Sim por esos nueve meses. A Miguel Caito, gracias por esos cuatro. Lelev, quince. Gracias por esos diez. Un besito para todos. Y nos vemos, nonito, po. Vamos, nonito. Ahora ya. Partimos ya en diez minutitos. Así que los espero, ya. Que estén bien, muchachos. Nos vemos mañana. Recuerden, mañana tenemos Live Ninja. Y a la misma hora de siempre, acá en Twitch. Ya, los esperamos. Ah, y el loco Dax. Muchas gracias por esos 100 bits. Sentados de pana. Gracias por tanto, queridos. Sentados de pana. Nos vamos, muchachos. Chao, que estén bien. Anonito, diez minutos, partimos. Aguante el goc vieja y el nico en su rincón. El bestia con el cuatro cuartos, ya está manqueando como un campeón. La mañanera con el Alfredo, guachito rico y airepa Santiago. Seguimos con el barcito. La tía Kongi me saludó. Y ahora, todos juntos, cantemos mapla, sos el mejor. Y no, no me importa nada, mientras vengamos al loco. Y yo, yo me despido, porque los chiquillos están en vivo. Aguante el goc, aguante el goc, aguante el goc, no me importa nada. Aguante el goc, aguante el goc, no me importa nada. Aguante el goc, aguante el goc, aguante el goc. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.